Escúchame, dame tu mano por favor, quiero ser tu amigo y a la vez tu hermano No tiene caso que te pierdas tanto entre la droga, por eso di, alza tu voz y canta conmigo Hasta el avanzar que Dios me regaló No necesito de tu amor, quiero que sepas que hay un amigo Él quiere darte la vida eterna y su perdón Yo necesito de tu amor, vino a las drogas querido amigo Alza tu voz y canta conmigo, esa canción Escúchame, dame tu mano por favor, quiero ser tu amigo y a la vez tu hermano No tiene caso que te pierdas tanto entre la droga, por eso di, alza tu voz y canta conmigo Hasta el avanzar que Dios me regaló Yo necesito de tu amor, quiero que sepas que hay un amigo Él quiere darte la vida eterna y su perdón Yo necesito de tu amor, vino a las drogas querido amigo Alza tu voz y canta conmigo, esta canción Yo necesito de tu amor, vino a las drogas querido amigo Alza tu voz y canta conmigo, esta canción Yo necesito de tu amor, vino a las drogas querido amigo Alza tu voz y canta conmigo, esta canción Yo necesito de tu amor, quiero que sepas que hay un amigo Él quiere darte la vida eterna y su perdón Yo necesito de tu amor, vino a las drogas querido amigo Él quiere darte la vida eterna y su perdón Yo necesito de tu amor, vino a las drogas querido amigo Alza tu voz y canta conmigo, esta canción Yo necesito de tu amor, yo necesito de tu amor Yo necesito de tu amor, claro que sí Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Gracias.